De forma presencial y virtual, los trabajadores del Servicio de Cirugía General de todos los hospitales del país participaron la mañana de este martes de una conferencia sobre cáncer de colon, a través de la cual el personal médico del sistema público puede fortalecer, actualizar y compartir conocimientos sobre este tema. Y es importantísimo porque el conocimiento permite, es la herramienta que le da el médico, detectar estas lesiones a un tiempo más prudencial y cuando todavía se puede ofrecer tratamiento. El problema es que cuando ya dan malestares, pues ya normalmente ya tenemos una lesión instaurada. En dependencia de la localización del tumor, bien puede ser pérdida de peso, dolor abdominal, sangrado en la S, cambio en el tamaño y en la consistencia de la S, pero ya cuando llegamos a ese punto es cuando ya tenemos un cáncer como tal. Una especialista del Hospital Militar fue la que impartió esta importante conferencia acerca de uno de los tipos de cáncer más comunes, pero el cual es prevenible detectando los riesgos y haciendo exámenes especializados como la colonoscopía. Estas clases nos ayudan para ir teniendo un conocimiento, cómo prevenirlas, cómo tratarlas, saber qué exámenes complementarios mandar y así tener un pronóstico mejor para el paciente que estadificamos con este tipo de patología. Los médicos recomiendan que todo paciente a partir de los 50 años, aunque no tenga síntomas, se realice colonoscopías y antes de esa edad en las personas que tengan familiares con historial de esa patología. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.